Es una emoción muy grande por poder tener la oportunidad de brindarle este hermoso espectáculo, la Quinta Sinfonía de Shostakovich y la Segunda Sinfonía de Mahler a todo el público aragüeño, ya que tenemos involucrado al programa orquestal y al programa sinfónico o coral del Estado de Aragua. Son obras muy sentimentales, ricas técnicamente y la emoción de los chicos, además que han hecho un grandioso esfuerzo, es la más grande de todas. Sin duda alguna el agradecimiento por la experiencia, porque todo suma y una obra como esta que nos sube el nivel, pero muchísimo, es algo que realmente nos llena y nos aumenta más el nivel de trabajo. Súper agradecida, es una obra bastante importante, totalmente profesional, una obra muy profunda y tener la oportunidad de cantarla aquí en nuestro país y más aún en nuestro Estado, de verdad que es una oportunidad maravillosa y sumamente agradecida y feliz. Bueno, estoy maravillado porque vi el ensayo y me sorprendió mucho el nivel de la orquesta, que son niños muy jóvenes y el nivel del coro también. Todo está muy bien. Creo que tenemos un futuro maravilloso en el sentido de que con esta juventud que tenemos al frente, vamos a tener mucho, van a hablar mucho del proyecto cultural acá en el Estado de Aragua. Es relevante, un concierto, digamos, que forma parte de todo el trabajo que se hace a nivel nacional y por supuesto aquí en el Estado de Aragua, con mucho trabajo, con mucho compromiso, con mucha entrega, como nos lo enseñó el Maestro Abreu en el sistema de orquesta. Que sigan apoyando a sus hijos, a los estudiantes del sistema, para que, bueno, sigan, ¿no?, por el camino de la música, por el camino de la cultura. Que, bueno, este concierto sirva también para apreciar el gran esfuerzo y el gran trabajo que se hace en el sistema de orquesta y coro juvenil infantil de Venezuela y del Estado de Aragua.